Le voy a coger el teléfono para hacer una llamada a larga distancia, ¿oyó? Sí, señora, hágale tranquila. ¿Aló? Ole, Amanda. ¿Qué hubo, mija? Que la estoy llamando a ver cómo le fue a la niña. ¿Ya llegó la glorita? No, si el de la flota me dijo que la niña se fue con un tipo. ¿Cómo así que se fue con un tipo? Ay, Dios mío, pero ¿a esta niña qué es lo que le pasa? Por Dios, ¿sabe qué? Amanda, después habla. Este me dice ya dónde está el degenerado de su amigo. ¿Cómo así, señora? Yo no tengo ni idea dónde anda él. ¿Sabe qué? Más le vale, más le vale porque parece que este tipo se robó a mí. ¿Me da permiso de contestar el teléfono? Detiende a don Isabel, buena tarde. ¿Qué boludo, Encho, habla con Lucho? Oiga, no me pregunté cómo, pero... Ahí viene con quién estoy, con la glorita. Eh, sí, sí, supe. Hermano, necesito que afine bien los oídos y las orejas y las vistas y todo, ¿sí? Y la lengua, para que me cuente todo lo que está pasando allá. Sí, ese pedido ya llegó y me tocó recibirlo a mí. ¿Ah, si la cucha ya fue por allá? ¿Vamos? Sí, me tocó hablar con la persona responsable del pedido y resolver el problema, ¿no? Como le dije, Lucho, que lo trate bien, que lo lleve en la buena. Y para que usted no le pueda desconfiarse a ella y ella tampoco le pueda desconfiarse a usted. ¿Sabe qué, desgraciado? Me dice ya dónde tiene a mi niña. Eh, mi señora, le voy a pedir que se cambie porque es que si me empieza a hablar así, tú, 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 yo no entiendo nada, ¿sí? Entonces, para que nos hablemos con tranquilidad. Usted me lo dice ya. ¿Dónde tiene a la niña? Voy a la policía y lo denuncio. Eh, eh, ¿usted quiere volver allá? No. ¿Segura? ¿Segura? Mi señora, es que resulta que ahorita no quiero volver por allá. Entonces, a usted le va a tocar como aceptarlo porque eso es lo que nosotros sentimos. ¿Qué? Usted me dice ya dónde está mi hija porque usted no me va a joder la vida y mucho menos a la niña. Pero hasta que tú respetes lo que nosotros sentimos, no vamos a poder hablar. Lo siento. Lo he dicho. ¿Aló? ¿Aló? Usted me dice ya mismo dónde está ese tipo que es un secuestrador. Señoras, yo se lo juro que yo no tengo ni idea de dónde está él ahorita. Su merced. Su merced, vengo a poner un denuncio. Un tipo mayor de hija se llevó a mi hija. La embauco y se la llevó. Y es que apenas es una niña, nomás tiene 16 años. ¿Y usted está segura que no está de rumba? Claro que no. Y es que no sé lo que está haciendo mi hija o qué. Lo que pasa es que el tipo ese no quiere que yo hable con ella. Es que es un descaracido. ¿Sabe el nombre de la persona que se la llevó? Sí. Luis Díaz. Lucho Díaz le dice. Yo me la voy a jugar por usted, Lucho. Y yo no voy a permitir que mi mamá lo siga tratando. Usted así. Esa señora no va a descansar hasta haberlo jodido. Y no, señora, si no son las cosas. Así que yo veré. La señora furiosísima. ¿Por qué no nos quedamos aquí? No es que mejor nos confundan las gaseas. Venga, Lurita, no se ponga así. ¿Qué es la oficina? Voy a llamar a la policía para que se lo lleven con la juventud. Tranquila, señora. No, ya, ya. Ay, al menos usted cayó en cuenta, mi hijita. Me va a tocar castigarla, pero no importa. Éntrese. Éntrese que voy a arreglar aquel problema con esto. Yo vine aquí a que usted y yo hablemos. Necesito que dejen pasar a Lucho porque yo me iré a vivir con él. ¿Eh? Eso fue lo que yo le enseñé con mi cagada. Cortarse como una vagabunda que se va con el primer hueso que se le atraviesa. Ya, mi señora, yo voy a decir una cosa. Usted a mí me puede tratar mal todo lo que quiera, pero a mi Glorita la respeta, ¿sí? Entonces, hablamos como gente decente o como lo que somos. Usted se calla. No más. A Lucho no le vuelve a hablar así nunca más, mamá. Yo veo cómo le hablo a este arrastrado. Y si usted no se entra por las buenas, entonces voy a llamar a la policía para que aun cuando sea con esposa se la entre mejor. Espérame, señora. Lo voy a decir la última vez. No más. Sin violencia. No más. Bájase dedo de ahí. Yo lo bajo y me voy para allá, pero sin violencia, ¿me oye? Y puede venir la policía, mamá. Y pueden mandar a Lucho a la China. Pero yo aquí no vuelvo a vivir. Usted sabe lo que me está diciendo, Gloria. Mire, yo le voy a dar la última oportunidad para que usted se entre y yo le juro por Dios que yo voy a hacerte cuenta que nada de esto pasó. No lo hago. Pues se olvida que tiene familia. Se olvida que tiene hermanos y que tiene una mamá. Usted escoge. Lucho, espéreme acá. Yo voy a hablar con ella adentro. Claro, princesa. Tú puedes ir a hablar con tu señora que te dio la luz. Sí, yo voy a esperar aquí. Aquí voy a esperar. Bueno, Luchito, sí, una ayuda porque uno estrenando novia. Mamá, yo no quise que las cosas fueran así. Intenté que usted me dejara ser amiga de Lucho, que lo conociera y usted no quiso. Pues porque me importa su vida. Y es que usted ahorita no lo sabe, pero todos los hombres tienen un solo interés. Lucho, no. Y para su información no me ha tocado ni un dedo, mamá. Ah, déjelo. Te coja confianza para que la llene de muchachitos. Usted cree que se las sabe todas, pero no, mi hijita. Yo no puedo creer, yo no puedo creer que usted se vaya con un tipo que ni siquiera conoce. Con mañas de la calle. ¿Cuánto vicio no habrá metido? Eso es lo que quiere. Aguantar hambre con un reciclador. Hambre ha aguantado harta. Y no me da miedo. Puedo trabajar. ¿Usted está enamorada de él? Sí. No, no, Gloria, no. No, eso es un embeleco suyo. No, mamá, es que no es ningún embeleco. Eso usted está poniendo a ese tipo por encima de su familia. No, mamá, yo no quiero que usted me ponga a escoger a nadie. Usted es mi todo, usted es mi familia. Pero yo necesito tomar mis propias decisiones porque no quiso confiar en mí. Porque no quiso ser mi amiga y creerme que Lucho es un buen hombre. Yo no le puedo creer que usted vaya a poner a ese tipo, a ese tipo por encima de mí, que es en su mamá. No, mamá, es que no lo estoy poniendo encima suyo. Yo a usted la quiero y siempre voy a estar muy agradecida de que Dios me la haya dado como mamá. Pero usted me está enredando. Espero que esté feliz de haber acabado con la familia y con la vida de Gloria. Pero tranquilos, yo le voy a decir a la policía que su merced ya apareció y yo no me voy a meter más en esto. pero las tragedias que les van a suceder quizás van a ser mucho castigo para ustedes. No quiso entender. Es a mí, Lolita. Yo paso.